La Gatita miraba a la luna con sus ojos dorados. Empieza la aventura. Bajo la luz del cielo estrellado, todo resulta más mágico. Los mundos se unen, se abren las puertas. Las hadas cantan, se les oye al unísono. Todas cantan solo con mirar a sus hijos en la cuna. Y la gatita las oye. Oye esas preciosas voces. Se acomodó en la hierba y mirando la luna, escuchó con atención. Brillad, estrellas, para este bebé. Cuidadle en sus sueños y a los valientes también. Por bosques y tierras, que encuentre el sendero. A sabias montañas y amor verdadero. Enaltece su alma, mi blanca luna. Que brille en tu luz mi canción de cuna. Brillad, estrellas, por los bebés. Cuidad de sus sueños y a los valientes también. La gatita bostezó y entre la maleza oyó un sonido que reconoció con alegría, llamándola con un suave maullido. Se saludaron con ronroneos y se pusieron a correr por doquier. Saltaron, rieron y jugaron. Hasta que la luz del sol iluminó el cielo, dando los buenos días a los pájaros que cantan esperando el amanecer. ¡Gracias!